Oigan, pero hay todo tipo de noticias y seguimos con la entrevista con la sobrina de la fallecida, Thelma Tixu. Ella nos reveló cómo la ex-vedet fue desfalcada por quien creía era el gran amor de su vida. ¡Ay, no! En la vida amorosa de la vedet, Thelma Tixu, existió un hombre que le cambiaría la vida para siempre. Un ex-boxeador uruguayo de nombre Adolfo, quien se convirtió en su esposo y representante durante los años 70's y que lamentablemente dejó a la actriz en la ruina. Como lo narra su sobrina, Mariana Gualda. Bueno, él le había hecho creer que le habían entrado a robar en una oportunidad a su casa y él tenía todo en una caja fuerte, en una oficina que tenía siempre llave él y ella nunca podía entrar a esa oficina. Él fue a atender el teléfono, no tenía batería en el teléfono de esa oficina entonces se le ocurre salir a buscar el teléfono de la sala y queda abierta la puerta de la oficina. Con la caja fuerte abierta y ella entra y encuentra dentro de la caja fuerte todo lo que él le dijo que le habían robado. Y entonces ahí tenía los centenarios de oro y tenía todas sus joyas y todo lo que le habían dicho que le habían robado. Entonces ella empieza a pedir explicaciones y bueno, ahí fue cuando él le pega por primera vez. Y a partir de ahí ella le dice que se quiere separar y él le dijo que si salía por esa puerta que no volvía a entrar. Y no lo creyó y se fue. Y esa fue la última vez que entró a su casa y que vio sus cosas. ¿Por qué no quiso demandar? Tenía todos los elementos. Sí, demandó, pero la corrupción lamentablemente, el que tiene el dinero es el que maneja los hilos. O sea, le compró al abogado y realmente cuando ella se dio cuenta que era tan difícil ser mujer en México en esa época. ¿Ella alguna vez tuvo un estimado de lo que perdió monetariamente hablando con Adolfo? Sí, sí, más de un millón de dólares. Más de un millón de dólares. Sí. ¿Le guardó rencor a este hombre? No, lo perdonó. Lo perdonó. ¿Supo ella qué pasó con el señor Adolfo? Sí, tengo entendido que él quedó en un asilo de ancianos con, creo, cuadripléjico o algo así. Según lo que tengo entendido. Esas son las últimas noticias que recibimos. Derivado de esta relación, muchos especuló que su mismo esposo Adolfo orillaba a la vededa a prostituirse tratando de seguir acumulando riqueza a sus costillas. Mito que hoy se despeja. Falso, totalmente falso. Claro que no, claro que no. No, o sea, ella decía al contrario. Él la cuidaba. Él todo el tiempo. O sea, era un hijo de la chilindrina, como dicen. Porque la tenía castrada prácticamente y él vivía de ella. Según lo que ella me contó, eso no era cierto. No, no era cierto. Al contrario, eso era lo único que tenía de bueno el gordo, como decía ella. En la próxima entrega, revelamos de primera mano la verdad sobre la muerte de Telma Tixou. Después de ahí, ¿qué ocurrió después de su operación? Simplemente salió de la operación. Supuestamente había sido un éxito, pero no se hicieron bien las cosas. Oye, a ver, aquí, aquí, sentadito Cepillín, donde Mono se sentó a las piernas de Cepillín para recordar sus años mozos. Si te acuerdas, ¿no? Porque nos tomamos una foto. Dijo, vengase aquí a mi pierna. Anda, ¿y fueron a la feria o no? A ver, ven, Mono, aquí hay un fotógrafo, ven. Si no es Santa Claus, Mono, dile. Si no, soy niña con Santa Claus, dile. Cuéntame, ¿qué vas a contar ese Cepillín? Se dijo que el marido la prostituía y dice a la sobrina que no. ¿A quién le creemos? A ver, usted, dígame, señora. Oye, pero ese hombre, este hombre uruguayo, que patán, 30 años, esta mujer ahorrando, trabajando incansablemente para que le robara de esta manera. Pero ¿cómo es el karma? ¿Cómo le fue a él, eh? Fíjate, es que por ahí algún día escuché que la vida es como ir al supermercado. Tú puedes ir, tú agarras tu carrito al supermercado y vas metiendo lo que quieres. Puedes meter trabajo, buenas vibras, disciplina, dedicación, amor, cariño, empeño y demás. O puedes ir metiendo gandayeses, abuso, robos. Y finalmente, cuando llegas a la caja, lo tienes que pagar. No te vas sin pagar. Ay, viejo cochino de gracia, de infeliz. Oigan. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.